Como ciudadano y estudiante de derecho, veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela, causada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que a través de esta carta, fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saab, mi papá. En primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía, de 18 años de edad, y mi hermano menor, de 14, hemos recibido algún tipo de amenazas. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá, cosa por la cual te agradezco. En segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la Nación, de la cual fui víctima el día de hoy, como también lo fue Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo, y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Termino pidiendo a los medios de comunicación y a los políticos que respeten mi privacidad y la de mis hermanos. Caracas, 26 de abril de 2017 Gibran Saab Fornino, cédula de identidad 21.706.886 Venezolano, muchas gracias. Gracias.